Me llegó grabado un audio, un video. Estaba pensando hoy en el día voy a escribir algo muy concreto, muy firme, para responderle al expresidente Uribe, a quien yo le tengo un respeto y una especial admiración por su trabajo en defensa de la seguridad democrática, como llaman a él, o llaman a los colombianos, pero es la defensa y la seguridad de los colombianos. Del patrimonio, con sus efectos y con su virtud, pero fue un presidente que se puso la cabeza de una larga trayectoria de debilidad y vulnerabilidad de frente al sistema comunista que se ha querido incrustar en el cuerpo social colombiano. Una situación que tenemos que copiar y observar, porque ese ejemplo y esa manera de ser contundente, declara con determinación, con fuerza, porque muy pocos se dan cuenta de lo que hizo Uribe en Colombia, pero como militar que soy o que fui, reconozco que él tuvo que destituir, destituir a cuatro o cinco equipos militares de mando, incluyendo el ministro de la defensa, porque no cumplían exactamente las funciones para las cuales se crearon las Fuerzas Armadas en Colombia, en este caso para combatir a la guerrilla comunista, fidelista, y defender a los colombianos. Bueno, el presidente Uribe tuvo que deshacerse de una serie de militares cobardes o mal orientados o contaminados o infiltrados, pero con la valentía propia de un presidente con liderazgo y fuerza, lo destituyó y logró convertir las Fuerzas Armadas colombianas con un aparato militar que garantiza la seguridad de los colombianos y de la democracia en ese país, cosa que nosotros tenemos que hacer urgentemente, limpiar las Fuerzas Armadas, descabezar esta cúpula de bandidos, regresar, no a lo que éramos, a la filosofía de una Fuerza Armada de un país moderno, que todavía en Venezuela no la conocen ni se imaginan cuál es. En eso hay que trabajar. Gracias.